¡Oyelo! ¡Sabor y para el famoso! ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Oyelo tan puestada! ¡Onde la ticollera! ¡Onde la doesn't beat! ¡Oyelo! Super Coco, son Davies, hermanos En la tabla ventana, donde la chico llena Ramones sin trompeta, Ramones sin guitarra Super Coco, son Davies, hermanos De la tabla ventana Rismo, buena rata Los dedos, mis molleras Ramones sin guitarra Y para el famoso Chelo BABY 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 BABY